Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy les traigo este video porque ya se acerca el pago de mis queridos amigos pensionados IMSS e ISTE. Así es que no se pierdan esta información, sobre todo porque creen, a unos se los adelantan y a otros se los atrasan. Así que les voy a dar el calendario oficial, no se pierdan esta información. Y por supuesto tengo más temas interesantes como, ¿qué está pasando en la política? Recuerden que ya el próximo 2 de junio son las elecciones y hay que ir a votar. Ya prácticamente dos semanas, así es que amigos no se pierdan esta información. La importancia del voto, les voy a platicar que no vayan a caer en unas trampas que andan circulando en redes. Así que aguas con esto y aquí les platico todo amigos. Y bueno también, pues resulta que ya los candidatos se acercan a la recta final y ya se andan peleando. Que no que mejor uno decline en favor de otro, pues también esto se los platico a continuación. Quédense conmigo. Continuamos amigos. Amigos, antes de comenzar con los pagos de mis queridos pensionados IMSE-ISTE, quiero platicarles acerca de la pensión bienestar, este pago que llega a mis queridos adultos mayores 65 y más, mis maravillosas personas con discapacidad y mis bellas mamás trabajadoras. Bueno, solo aclarar, después de este proceso electoral esperaremos a que hacia finales del mes de junio muy probablemente se dé a conocer el nuevo calendario oficial de pagos en el bienestar y que serán en el mes de julio. Pero hasta que salga el calendario oficial de Secretaría de Bienestar. Pues nada más ahí la aclaración. Y bueno, pues ahora también recordarles que ya se acerca el momento de ir a votar. Todos a votar, amigos. Preparen su INE para realizar este gran ejercicio ciudadano para tener nuevo presidente o presidenta de la República Mexicana. Así es, amigos. Y muy importante que no se pierdan el próximo debate, el tercer debate, este domingo 19 de mayo a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, para ver qué es el último mensaje de los candidatos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. Les recuerdo que vamos a estar transmitiendo en vivo al final del debate Dragón Político y Vaquita Política para platicar las impresiones, cómo les fue a los candidatos, cómo estuvo, porque seguramente se esperarán. Golpes bajos, pero bueno. Tendrán que ponerse a la altura los candidatos porque van por la presidencia de la República. Entonces, vamos a estar bien atentos todos los ciudadanos. Y bueno, ahora sí. Pagos, IMSS e ISTE, ahorita se los platico. Continuamos, amigos. Bien, amigos, pues llegó el momento. Se acercan ya dos semanas prácticamente para que inicien los pagos. Y los consentidos, mis queridos amigos pensionados ISTE, van a cobrar el jueves 30 de mayo. Se adelanta su pago una vez más. Felicidades, amigos. Y luego, los que sí van a tener que esperar un poco más son mis queridos amigos pensionados IMSS, porque según el calendario oficial de la institución, su pago va a llegar el lunes 3 de junio, al otro día de las elecciones. Y bueno, amigos, pues no se enojen conmigo. Así es como se ha publicado la información. Sin embargo, también ustedes saben que a veces, aunque el IMSS pone la fecha límite, ustedes me empiezan a notificar que ya les empieza a caer un poquito antes. Aquí el problema es que se atraviesa el fin de semana. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen sus apps bancarias. Pueden verificar cuando el dinero ya esté en su cuenta para que puedan cobrar con toda la confianza. Y si no, el plazo máximo es el que está anunciado en el calendario. El próximo lunes 3 de junio para mis queridos pensionados IMSS y en el ISTE el jueves 30 de mayo. Pues ahí están informados con los pagos de la pensión del mes de junio. Y recalcar, aumentos no se esperan, amigos, los pagos normales de su pensión, porque recuerden que aumentos solamente llegan cada año en el mes de febrero. Pues ahí está la información. Ahora sí, vámonos con temas chisme políticos. Si resulta que los candidatos se andan peleando, Bueno, en particular, los dirigentes de una candidata quieren que el candidato decline, que se retire en favor de ella. Ya saben de quién hablo, pero ahorita les platico todo en detalle. Ah, y también el voto. Les tengo dos recomendaciones porque hay trampas que se están difundiendo acerca de cómo votar en las próximas elecciones. Así que aquí les aclaro todo. Quédense conmigo. Continuamos, amigos. Amigos, vamos a comenzar con el voto. Quiero decirles dos cosas. Uno, como ahora tenemos estas votaciones en las que hay coalición, pues resulta que donde no hay coalición, si ustedes votan por la alianza, se convierte en voto nulo. Y entonces es importante que les dé estos ejemplos. En el caso de la presidencial, que es la doctora Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, ahí no se preocupen. Como aquí hay coalición, pueden votar por tres partidos en la boleta, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum y en el caso de Xochitl Galvez, porque son tres partidos que acompañan la coalición en estos dos casos. Y bueno, Movimiento Ciudadano, pues solo es un partido. Ahí no hay pierde. Entonces, ahí, si ustedes quieren marcar los tres partidos de la coalición o solo un partido de la coalición, los dos casos son votos válidos. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde? No hay coalición. Y esto puede suceder principalmente en muchos de los municipios de los estados en los que sí va a haber elecciones. Bueno, un ejemplo, les voy a poner el municipio de Catepec. Ahí no hay coalición. Ahí van separados los partidos. Entonces, pueden votar por el presidente o presidenta municipal, pero tienen que escoger al que exactamente quieren, porque en el caso de la alianza de la 4T, que es PT, Morena y Verde, pues resulta que Morena va por un lado, es una mujer la que va por el puesto de presidenta municipal en Catepec, y va por otro lado solito el del PT, que es su nombre. Entonces, ahí, pues en este caso, no aplica la alianza, la coalición. Entonces, por eso es la recomendación que, pues solo voten por un partido. Y así, no hay problemas de que si hay alianza, no hay alianza. Espero que hayan sido un poco claros estos ejemplos. Y pues ahí está. Ese es el tema con el voto. Pero hay otro asunto bien importante. Resulta que se escucha mucho en redes. Está proponiendo la oposición, la derecha, que se ponga el nombre de AMLO en la casilla vacía, en el recuadro blanco. Y eso, amigos, es una trampa. Primero, insisto, lo están diciendo los de la oposición, los de la derecha, porque quieren que los que somos pro 4T, no se equivoquemos. Porque están diciendo, pongan a AMLO para que otra vez se quede a gobernar, pero el presidente ya no lo va a hacer. Además, la constitución no lo permite. Él ya gobernó seis años, y ahora quien va a gobernar por parte de la 4T es la doctora Claudia Sheinbaum, si ella gana. Entonces, ¿sería un voto desperdiciado? ¿Aguas con esta gran trampa que se anda publicando? No. Si ustedes quieren continuar con el proyecto de la 4T, apoyar a nuestro presidente AMLO, la forma de hacerlo es votando por la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí está. Con esto, cierro el tema del voto que se acerca el próximo 2 de junio y vámonos con el chisme político. ¿Qué está pasando entre Alito, Jorge Maínez, Xochitl Galvez y demás? Ahorita se los cuento. Finalmente, amigos, pues sí, resulta que ayer, 14 de mayo, se da a conocer que Alito Moreno le pide a Jorge Álvarez Maínez que decline, que se retire de la candidatura por la presidencia de la República Mexicana y que apoye a Xochitl Galvez. Pues, amigos, obviamente, ¿qué creen? Pues Jorge Álvarez Maínez dijo que no. Pero esto es un síntoma, dice la doctora Claudia Sheinbaum, de que ya están desesperados, ya la sienten perdida. Así que, pues vamos a ver qué pasa en estos 15 días que quedan. Las cosas van a seguir calientitas en el tema electoral. Va a seguir habiendo mucha guerra sucia, mucho chisme y por lo pronto, pues vamos a esperar al debate que yo les comento. Es el próximo domingo, 19 de mayo, a las 8 de la noche, tiempo del centro. Pero así andan decandentes estos temas electorales. Sí, parece que, pues, quisieran, quisieran quitarle los votos a la 4T, pero la verdad es que el pueblo está con este nuevo proyecto de transformación. El presidente dio a conocer esta semana su aprobación del 70%. Así es, los mexicanos están con AMLO y con su proyecto de nación. Bueno, pues ya con esto vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto, una vez más, para ustedes, vaquita política. Bye, amigos. Adiós. Chao. Besos. Adiós. Linda tarde. Lindo día. Bye, bye. Chao, chao. Adiós.